Tuvo que mandes a nuestras cámaras. Hola, soy Carmen García. En qué categoría de Panamericano, Gustavo Carrera, la bestia. ¿Cómo estás, Gustavo? Estamos en espera de la construcción. Muy feliz, muy feliz. Hola, qué tal amigos de EpicPeople.tv. Nos encontramos en las promesiones del campeonato nacional con nuestra gran campeona, Reina Verónica, campeona de la categoría de Bikini Master. Reina, ganas en tu país un evento tan importante como el campeonato nacional. Ay, sí, estoy feliz. Gracias a Dios es el tercer campeonato que llevo, que es el nacional. Soy tricampeona con este año consecutivo. Entonces, estoy más que feliz. Muchas gracias. Se hizo fácil ser tricampeona, pero qué esfuerzo, qué sacrificio lleva implícito. Muchísimo. Es dejar mucho tiempo solo a tu familia, primeramente. Esfuerzo físico, inversión económica y de tiempo. Y aparte, pues, la dieta es trictísima. Platícanos, por ahí sabemos que también has representado a México a nivel internacional. ¿En qué competencias y qué lugares has obtenido? Claro que sí. Llevo dos años en el Norteamérica. El año pasado, este año que pasó, cumplí dos. Primero quedé en quinto y ahora en su campeona, Norteamérica. Y acabo de venir recién desempecada del Arnold Classic y me llevé el octavo en el Mundial. A nivel mundial, estoy muy feliz. Con pura europea. ¿Cómo mantienes el aspecto mental fuerte? Si vas de competencia en competencia, inclusive a nivel internacional, aeropuertos, el cansancio, bien implícito. ¿Cuál es la fórmula para mantener a tope la motivación? Pues, yo creo que no hay fórmula. Simplemente es que esto te tiene que gustar porque es muy sacrificado, como tú lo has dicho, el tiempo. Y mentalizarse, sobre todo, esa es una gran verdad. La mente tiene que estar muy, muy orientada a lo que tú quieres. Primeramente es saber qué es lo que realmente tú quieres para que de eso parta todo lo demás. Seguramente muchas mujeres arriba de los 30 años están viendo esta entrevista y las vas a motivar. ¿Qué palabras les dices? ¿Este deporte se puede triunfar a pesar de la edad? ¿Es una limitante? Así es, pues yo soy un ejemplo. Entonces, no hay barreras. Yo siempre le he dicho a todas las mujeres que conozco y a las niñas que yo coacheo que nunca hay un paradigma de edades. La edad es mental y sobre todo es tu actitud y cómo te cuides, es tu disciplina y el entusiasmo por lo que tú tengas por hacer lo que te guste. Y eso te da más que juventud. Gracias. Ahora iremos por el tetracampeonato. Así es, si Dios quiere y pues primero Dios a ver qué dirá porque gracias a Él es que estoy aquí. Bueno, Reina Verónica, te deseamos que sigan los éxitos siempre representando a México en todo lo alto. Gracias, soy muy feliz y estoy muy contenta y agradecida con ustedes. Al contrario, el placer es nuestro. Así concluimos la entrevista para EpicPeople.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!